Agres, localidad alicantina, entre la sierra de Mariola, a cuyos pies se encuentra, y la sierra de Aguyent, dentro de la comarca del Comtat. Nos acercamos a este municipio para seguir con nuestras rutas de la nieve, o mejor, de las construcciones que guardaban este preciado bien. Pero antes de referirnos a ellas, debemos hablar un poco de Agres. Estas sierras detectan presencia humana desde hace miles de años, desde el Paleolítico. Numerosos yacimientos arqueológicos dan prueba de ello, como la Cova Alta, Cova de la Liega, Cova del Moro, Cova de Spilars, o el Poblado de la Mola de Agres. Y otros restos, testimonio de antiguas civilizaciones, se alzan en su término, como la Torre Atalaya y el Castillo de Agres. En el entorno de esta construcción medieval, se sitúa el Santuario de la Mare de Deutagres, lugar de peregrinación y gran devoción a la Moreneta de Agres, de los agresanos y otros habitantes de la comarca. Numerosas fuentes, lavaderos y molinos se extienden por su término. Fonte de la Barcheta, la del Boney, la de la Sud, la del Convent, la del Mitz, la del Raval y la de Santa Antonia. Entre su gastronomía, podemos degustar la pericana, la rosca al 2, els gaspachos, la borreta y les bachoques farsides. Un paseo por sus calles, con su estructura urbana de origen medieval, nos dejará el sabor de un mundo de montaña, lejos de las prisas y las aglomeraciones. Destaca entre su arquitectura la iglesia parroquial de Sant Miquel Arcángel. En su término, se extiende un bosque de tejos, la Teixera, que es el más meridional del continente europeo. La localidad, al igual que otras de la Sierra de Mariola, albergaba numerosas construcciones para guardar la nieve. La más importante es la Cava Gran o Arquejada. Como vemos en las localidades de la Sierra de Mariola, se les suele denominar a estas construcciones Cava, lo que en otros lugares son pozos de nieve, neveros o neveras. Data del siglo XV y se mantuvo en uso hasta el año 1906. Tiene casi 15 metros de diámetro, 12 metros de profundidad y 1960 metros cúbicos de capacidad. El contorno exterior es hexagonal. Tiene seis arcos de piedra apuntados que arrancan del interior de la pared cilíndrica del pozo y que servían para sostener la cubierta de la cúpula, hoy desaparecida. Tiene una boca lateral para extraer el hierro en cada lado y cuenta con un hueco por donde se introducía la nieve. Como todas las cabas, tiene nivel de protección. Es un bien de relevancia local, propiedad de la Diputación de Alicante. Por su entorno, su arquitectura, su belleza y su conservación, es lugar de recomendada visita, pues además se trata del primer museo al aire libre de la provincia de Alicante, quien lo ha puesto en valor para su estudio, conservación y difusión. Una de las imágenes más icónicas del Parque Natural de la Sierra de Mariola. Cerca de la Cava Gran, hay un pozo circular de 10 metros de profundidad, denominado la Cava de la Habitación. Hoy quedan tres vanos superiores y parte de la cúpula aún se mantiene. Toda la cava es de mampostería. Su datación la sitúa en el siglo XVII. La tercera cava agresana es la del buitre, que se sitúa en una vaguada. Su círculo es de 8 metros de diámetro y 7 de profundidad. Su estructura es parecida a la cava de la habitación y todavía conserva la cúpula. Existieron otras cabas, hoy desaparecidas, como la de Lesedes. Agres, uno de los corazones de la Sierra de Mariola. Agres, uno de los corazones de la media. Tres consciousness, como la de Les Generales. Agres, uno de la profesores developers improving el corazón skills. Se suscript y organismo conferencia. Pu goz Perhaps